lanzar el capitalismo como nueva forma de política, básicamente. ¿Y pero en cuánto tiempo se desarrolla un cuadro militante que a los 40 pirulos te pueda plantear los esquemas ideológicos de discusión que yo te planteo? Perdóname. Sí, pero... No, 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 porque vos me haces una pregunta sobre un sistema ficticio también. Yo ya conozco la cuestión. Vos me podés plantear a mí, tu solución a determinadas problemáticas puede ser ficticia porque no estás ejerciendo una candidatura política. No estás ejerciendo tampoco un sector de poder donde vos tengas coacuerdos. Perfecto, bárbaro. Pero si vos me estás reconociendo que hay un sistema de boicot previo y yo te estoy comentando cómo fue el sistema de plagios de ideas para desempoderarme a mí, yo ya te estoy contando que los que son funcionales al sistema están directamente entre las propias filas que se plantean como antisistémicos. Bueno, pero esperá. Yo creo que a lo que iba con el tiempo este, ¿cuánto tardaron? Bueno, o sea... ¿Cuánto tardaron en desarrollar un sistema que tiene 5.000 años? ¿Qué es un chiste? ¿Una pregunta graciosa o capciosa? No, no es el capitalismo moderno ya, digamos... ¿Existe capitalismo sin industrialización? ¿Existe capitalistas en una isla? No sé, no, no sé. Bueno, ya eso sería otro análisis diferente. No, no es un análisis. Es el análisis Robinson, el más viejo del mundo. ¿Cómo te convertís en capitalista sin gente que compre lo que vas a vender? ¿En una isla donde vivís vos solo, cómo te convertís en capitalista? Ah, bueno. Entonces es una cuestión de números, ¿sí? Porque es un sistema. Puta madre, volvemos a la discusión... Para, para, volvemos a la discusión de las universidades francesas en Canadá. Perdóname, volvemos a la discusión de las universidades francesas en Canadá. Cuando se dice... ¿Por qué es más probable que los negros de África se liberen que los negros de Norteamérica? Por una cuestión de números. Y se cumple con los asesinatos de Martin Luther King y Malcom X, y el no poder asesinar ni siquiera después de 18 años de cárceles a Nelson Mandela. La historia es una cuestión de números. La economía es una cuestión de números. El capitalismo es una cuestión de números. Ahora, el anticapitalismo neutro no es una cuestión de números porque es un tipo solo en una isla. Y a tal punto es así que vos tenés una Cuba desindustrializada que con 50 años de bloqueo económico y ya sin misiles apuntando a Estados Unidos, los chabones vivieron en un sistema socialista durante 50 años. Entonces vos vas ahí y no existía ningún auto moderno, no existía nada. Vos tenés unas catraminas que desde los años 50 se vienen usando. La gente nació, vivió, avanzaron en medicina. Pero no le pidas ni en pedo que te hagan un sistema científico de explotación petrolífera donde los chabones hayan desarrollado en forma interna una industria avanzada porque en la puta vida vas a encontrar industria pesada. ¡Bárbaro! Entonces tenemos al chabón este de náufrago que se quedó en una isla, se cayó ahí y dijo, yo tengo cañas de azúcar y tengo el mar para pescar y voy a escuchar canciones de Silvio Rodríguez toda mi vida. Fantástico, me parece buenísimo, pero estás hablando de una isla que tiene, no sé, 4, 5, 6, 8 millones de personas. ¿Cuántas millones de personas son? Vos lo vas a comparar con una potencia como Brasil, que es territorialmente potencia y numéricamente potencia, o como una potencia potencial como Argentina, que puede alimentar a 645 millones de personas y somos 45 millones de habitantes o 49 millones de habitantes, y que además tenemos los cuatro climas, los cuatro territorios, una situación de recursos estratégicos como el petróleo o el acuífero guaraní, o como gaseoductos, o como cuestiones en Malvinas, o como el krill, o como diversidad biológica de parques naturales y de cuestiones como suceden en Puerto Madryn o en el Parque Nacional de Los Alerces. Y dentro de ese esquema, ahí sí ves todas las patas de todos los que intervinieron. Si nos hicieran un bloqueo económico a nosotros, si nosotros hubiéramos optado por un sistema diferente, y lo hubiera hecho Venezuela, y lo hubiera hecho Brasil, y haces una ruptura y empezás a industrializarte junto a un común acuerdo, digamos, ya no estabas hablando de una islita, boludo, pará. No es lo mismo, no es lo mismo.